Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo contenido acerca del mundo criptográfico. Y es que aquí en el canal de Z Trading, todos y cada uno de los días traemos entre 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos. Ya sea pues como vemos por aquí, XRP, tenemos Shiba Inu, tenemos nuevos proyectos, tenemos Bitcoin y tenemos muchas otras cositas. Así que quien quiera, ya sabéis lo que podéis hacer, le podéis echar un vistacillo para no perderos ni una sola noticia. El día de hoy el mercado ha seguido en rojo, habiendo tenido bastantes caídas dentro de Bitcoin, Ethereum, XRP y muchas otras criptomonedas, lo que ha estado haciendo que Shiba Inu también haya caído hasta la zona de los 2.800 puntos. Algo bastante malo y que nos indica que estamos teniendo una leve corrección. Veremos a ver hacia dónde acabamos cayendo y espero que no sea para mucho porque quiero que el token llegue a tener un precio mucho más elevado. Al igual que todos los holders que estamos a día de hoy metidos dentro de este proyecto criptográfico. Actualmente lo que sí que es verdad y es cierto es que hemos estado viendo una gran tendencia alcista en todo lo que vienen siendo los holders de Shiba Inu. Y es que después de haber estado durante bastantes días perdiendo holders cada vez que el precio iba subiendo, actualmente hemos visto como todo esto ha tenido un breve retroceso y hemos acabado llegando hasta este punto. Y es que ya no estamos perdiendo holders sino que ahora incluso estamos sumando y estamos a nada más y nada menos que unos 2.400 holders del anterior máximo histórico. En fin, vamos con la primera noticia la cual os traigo para el día de hoy y es esta de aquí. El desarrollador principal de Shiba Inu ha anunciado una actualización importante. Y es que como vemos nos cuentan, Shytoshi Kusama ha despertado entusiasmo entre los poseedores de Shiba luego de sus recientes comentarios de la próxima fecha de lanzamiento del juego de cartas de Shiba Eternity. Durante una sesión reciente de Unama en el canal de Shibarium Tech, Da Vinci, el administrador del servidor, le pidió a Kusama que revelara cuando la comunidad puede comenzar a probar este videojuego. Ya con todas las expansiones, actualizaciones y demás. Curiosamente Kusama se desvió de la habitual respuesta de pronto que utiliza para responder consultas sobre las fechas de lanzamiento y en cambio mencionó que las pruebas beta comenzarán en el próximo trimestre según su entendimiento. Así que estaremos al tanto para ver cómo llegan a fusionar todo el tema de los Shibos y demás dentro de Shiba Eternity y cómo podemos empezar a ganar dinero con todo ello. Su respuesta, como no, provocó júbilo en el canal de Shibarium mientras los miembros de la comunidad de Shiba Inu anticipaban el lanzamiento del juego. Y es que la verdad que esto es una respuesta muy diferente a la que siempre hemos llegado a tener por parte de Shitos y Kusama ya que cuando le preguntábamos por fechas y demás solamente nos decía pronto o decían que estaban trabajando en ello o cualquier otra historia. No nos decían nunca una fecha en concreto o nos decían en qué momento de la fase estaban ni nada por el estilo. Todo esto viene porque cuando empezaron a intentar darnos una fecha con Shibarium tuvieron que llegar a retrasarlo entre 6 y 8 meses lo que hizo que muchísima parte de la comunidad estuviesen muy pero que muy enfadados y no quisiesen ni siquiera seguir con el propio proyecto criptográfico. Como vemos, la línea de tiempo proyectada de Kusama coincide con una actualización similar compartida por Mazrael, miembro del equipo del ecosistema de Shiba Inu. En el tuit del 12 de marzo, Mazrael reveló que los desarrolladores están probando el juego internamente y están rectificando algunos errores asociados con la versión desarrollada por PlayStation Studios. Además, Mazrael enfatizó que el equipo está a un paso más cerca de lanzar el juego para probarla y que podamos tener la beta de una vez por toda. Para contextualizar, como vemos, Shiba Inu es un juego de batallas de carta que se llegó a entregar en octubre de 2022. La afiliación de PlayStation Studio con el juego atrajo a los jugadores, contribuyendo así significativamente a su número de jugadores que actualmente ha llegado a tener más de 500.000 usuarios. El año pasado, como vemos, el desarrollo principal de Shiba Inu aumentó en el premio acumulado de 50 a 1.000 dólares para impulsar la adopción, ya que cada semana hacían un sorteo de este mismo estilo. Así que tenemos una gran noticia y es que por fin vamos a ver finalizado uno de los proyectos que teníamos en marcha dentro de Shiba Inu y poco a poco, una vez que finalicemos uno, vendrá el siguiente, podremos terminar también Shibarium ya por completo, podremos finalizar metaversos y muchas otras historias. Por aquí tenemos nueva noticia, los Shibosis siguen quemando tokens de Shiba Inu. Como vemos por aquí, nos lo cuentan, nos dicen los datos en cadena, confirman que el proyecto de Shiba Inu de NFTs ha seguido quemando tokens de Shiba Inu incluso en medio de un enfoque desviado de sus funcionalidades de quemado. Y es que la comunidad de Shiba Inu ha seguido centrando su atención en la campaña de quemas mientras varios defensores defienden la narrativa del aumento de las quemas. Esto ha dado lugar a la exploración de diversas vías para ver en qué punto están eliminando tokens de Shiba Inu y de qué forma lo están haciendo. La mayoría de los miembros de la comunidad creen que Shibarium es la vía más viable para implementar las quemas, especialmente dada la cantidad de tokens que se han llegado a eliminar hasta diciembre de 2023 y después todo lo que han llegado a eliminar hasta día de hoy. Esta cifra, como vemos, recientemente ha aumentado en 56.000 millones luego de dos transacciones de quema más este año. Dado que Shibarium registra quemas tan masivas en solo seis transacciones, es lógico que la comunidad haya cambiado su enfoque hacia todo lo que viene siendo la cadena de bloques. Pero hay que reconocer que hasta día de hoy, todo lo que viene siendo los Shiboshis también han estado dando bastante parte a todo lo que vienen siendo las quemas. Como vemos, esta euforia se apagó rápidamente después de que terminó el cambio de nombre masivo, lo que lleva a un cambio de enfoque. Sin embargo, los datos en cadena confirman que el proyecto ha continuado quemando silenciosamente tokens de Shiba Inu. Y la última transacción de quema fue destacada recientemente por miembros eudónimos de la cripto comunidad. En particular, esta transacción implica la cantidad de 1.800 millones de tokens. Que esto, aunque a algunos os parezca una tontería y no lo veáis importante y demás, hay que reconocer que están llegando a eliminar más que otros proyectos externos que a día de hoy utilizaban el nombre de Shiba Inu y demás para intentar llevarse ellos una parte y la otra parte la intentaban incinerar dentro de lo que era el propio proyecto de Shiba. Así que realmente esto es una gran noticia. Uno de los proyectos que parecía abandonado o que a lo mejor no lo estaban tratando de la mejor forma posible sigue eliminando tokens de Shiba y esto nos apunta a un muy buen camino. Por otro lado, Batideya, socio de Shiba Inu, ha compartido ya su chatbot. Y es que en particular, el número total de usuarios en los canales de Telegram relacionados con Shiba Inu era de alrededor 105.000 en el momento de la publicación. Y en general, el chatbot de la IA se ha implementado en 250 canales, llegando a tener más de 250.000 usuarios. Y es que lo que hay que tener en cuenta es que el chatbot también se encuentra en las salas de Telegram de proyectos basados en Shibarium. Así que poco a poco vamos viendo como uno de los socios de Shiba Inu va avanzando de una manera bastante interesante. Y sobre todo, siendo un bot de Shiba Inu de inteligencia artificial. Como vemos, el chatbot debutó por primera vez en el canal de Telegram de Shibarium Tech en octubre de 2023. Durante su lanzamiento, el bot señaló que fue diseñado para ayudar a los proyectos de Shibarium dándoles acceso a todos sus datos independientemente de si tienen recursos técnicos limitados. Además, el equipo del ecostema de Shiba Inu anunció planes para utilizar el chatbot para examinar los próximos proyectos de Shibarium antes de implementarlo dentro de la red principal de todo lo que es la Layer 2. En este caso, podemos ir viendo como poco a poco las asociaciones que ha tenido Shiba Inu con otras compañías y demás están dando sus resultados. Batideya ha seguido trabajando en todo lo que venía siendo la inteligencia artificial. Y por otro lado, hemos visto como la empresa de K9 Finance, esta, ha conseguido llegar a tener más de un 700% de beneficio en tan solo una semana desde su lanzamiento. Y esto, lógicamente, ha hecho que muchísimas de las personas que a día de hoy estaban comprando el token gracias a Shiba Inu porque están colaborando y demás, hayan ganado muchísimo dinero. Así que chicos, hasta aquí serían las noticias las cuales os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y recordad que aquí en el canal de Z Trading, todos y cada uno de los días, vais a tener alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos. Un saludo y hasta pronto.